Hola a todos la gente de youtube, aquí les traigo la solución y el análisis a este Monza Shizoko Sumer Hit que sale el día de hoy Muchos lo esperaban, por fin salió el Sumer Hit también Antes les voy a mostrar un jugador que salió en objetivos que creo que es más importante incluso que Shizoko Es una carta que debes de hacérsela así, o sí, o sí, o sí Porque está súper fácil de hacer, es este Semedo que salió Vean, tiene estas 99 de ritmo, 92 de defensa, 90 de físico Es una carta espectacular, o sea Está perfecta la verdad esta carta, yo la voy a hacer para cambiarla por San Brota El Prime que tengo Y es muy fácil, asiste en dos partidos con jugadores portugueses O sea, lo pueden hacer este con Bruno Asiste con defensores en dos partidos, este lo pueden hacer con Mendy Anota 10 goles con jugadores de la Liga Española O sea, fácil, y anota en 5 victorias nada más con jugadores españoles Y tienen 14 días para hacerlo, o sea, está brutalmente fácil de hacer Esa es la carta, tiene que ser sí o sí gente Pero está espectacularmente fácil de hacer Este Shizoko vale alrededor de 260.000 monedas Déjenme checar el precio, no, pero creo que sí, 260.000 monedas Y tiene buenas stats la verdad Tiene 3 de skills, 4 de pidevil Lo cual a mí se me hace meh, o sea, eso me tiene dudas Luego tiene elevado, elevado Que a mí no me gusta en este jugador Porque Shizoko se me hace un pivote defensivo muy bueno Pero ofensivamente se me hace un poco tronco Entonces por eso no me gusta que suba el ataque Me gustaría que fuera nada más un MSD No un box to box, que es como lo clasifica el juego El ritmo es bastante engañoso Porque tiene 99 de sprint Pero 86 de aceleración Que 86 si es bajo para esas alturas del juego Luego el tiro El tiro le falta remate Solamente tiene fuerza de tiro Pero fuerza de tiro para un MSD está bien Pase bastante bien, nada que decir Por ahí el pase largo es mejor, pero está bien El regate obviamente no podemos pedir Que un jugador de 1.87 tenga buen balance y agilidad Así que normal que tenga poco Pero es una carta muy física Que se basa en su físico sobre todo Así que no creo que le afecte tanto Defensa bastante bien Aunque la percepción me sorprende que sea 90 Pero está bien en los temas defensivos Luego el salto y el cabeceo es bajo Pero por su estatura se compensa Y tiene fuerza 99 Que es su principal virtud y buena energía Rasgos, tiene jugador sólido nada más Es una carta que no me termina de convencer Por el tema de la aceleración De la percepción defensiva Y obviamente el balance No es mi tipo de carta que me gusta de mí Pero sé que hay mucha gente que le gustan Así que si les gusta esta carta Pues pueden sentirse libres de hacerlo O sea, es una carta muy buena La verdad, esa sí es una carta muy buena Que simplemente porque no me gusta a mí No es que no la vaya a recomendar Canté es un jugador como a mí me gusta más Este Cantote obviamente vale mucho más caro Pero es un pivote defensivo más completo me parece Que este Obviamente yo sé que no todos pueden comprarlo Luego está Henderson Que es más lento Pero me parece un box to box más completo Porque tiene mejor tiro El pase es mejor Tiene mejor stats de regate La defensa incluso mejor Solamente le ganan el físico Sissoko Luego este Phillips también me parece mejor Porque Incluso como box to box Porque tiene mejor tiro Tiene mejor pase Tiene mejor regate Mejor defensa Mejor Incluso mejor O sea Cabeceo Solamente sería la fuerza Que tiene más Sissoko Así que Yo en lo personal usaría antes a Phillips O a Henderson Que a este Sissoko Pero esa es mi percepción De la De como veo yo Las cosas Ustedes pueden usar Sissoko Antes obviamente Y igual este Sissoko Como vale 260 mil monedas Obviamente O sea Yo no puedo decir que no lo haga Porque es muy barato gente Y bueno Vamos a ver su solución A decir antes que nada Que yo estilo de química A esta carta Le pondría motor Para tratar de subirle un poco más La aceleración Y subirle un poquito más La agilidad Porque se pondría Ya con 91 de aceleración Con 79 de balance 81 de agilidad Y el pase Subiría Al pase largo A 99 Y pues Una vez dicho esto Vamos a ver la solución Bueno ya estamos aquí Con las soluciones De Musas Sissoko Vale 262 mil En ambas consolas Las medias Yo espero que esta semana Estén bajando de precio Porque ya quitaron el icono Y quitaron el Del Tots Y seguramente Bueno Esto se filtró ya Va a haber un pack Que va a ser De icono otra vez Pero va a poder salir Icono Prime O Prime Moments Cualquiera de los dos Va a poder salir Y pues Vamos a ver que día sale Vamos a esperarlo Y pues vamos aquí A la solución ya Primer plantilla 115 mil en Xbox Esta plantilla Y 125 mil en Play Aquí pueden poner Cualquier central De 82 de media Y aquí cualquier jugador De 84 de De valoración Eso es por Ramos en tus monedas Aquí cualquier MC O MC De 83 de media De la Premier Cualquier MC O de 82 de media De la Premier Y poco más Ya lo demás Ya no se puede cambiar Rufier en portería Este Rufier Vale 9 9 mil 400 en Xbox Y 9 mil en Play Hamsik Manda derecha Hamsik 7 mil en Xbox 7 mil 500 en Play Corluka Central por derecha 3 mil 500 en Xbox 4 mil 200 en Play Cámara 20 mil en Xbox 25 mil en Play Idris Haganagay Lateral izquierdo 19 mil en Xbox 22 mil en Play Kehrer Este 13 mil 250 en Xbox 14 mil en Play Los Shelsho 7 mil 200 en Xbox 6 mil 900 en Play James Madison 3 mil 500 en Xbox 3 mil 700 en Play Metzulotzil 9 mil 200 en Xbox 9 mil en Play Eckstein 19 mil 500 en Xbox 17 mil 500 en Play Y Kramarich 4 mil 600 en Xbox Y 5 mil 750 en Play 5 mil 700 en Play Vamos a la última plantilla Que esta vale 140 mil en Xbox Y 147 mil en Play La otra plantilla Aquí pueden colocar Cualquier lateral de 82 de media Aquí cualquier jugador De 81 de media Y pues lo demás Pueden tratar de cambiar Aquí cualquier jugador De 83 de media Franceso de la Bundes Aquí igual Cualquier jugador De 83 de media De la Bundes Pueden probar ahí A ver si pueden meter Algunas medias Para abaratar el equipo Y pues vamos a comenzar Raskovic en portería 31 mil 250 en Xbox 31 mil en Play Mario Fernández lateral derecho 2 mil en Xbox 4 mil en Play Kerrer 13 mil 250 en Xbox 14 mil en Play Gueye 19 mil en Xbox 22 mil en Play Y con E 20 mil 250 en Xbox 20 mil en Xbox 22 mil en Play Charles Saranguis 16 mil 750 en Xbox 12 mil 250 en Play Cramarich 4 mil 600 en Xbox 5 mil 700 en Play Y Plea 17 mil 250 en Xbox Y 18 mil en Play Y con esto Completamos el SBC Y también El video de hoy Y pues dejen su like Comenten y suscríbanse Para estar viendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Que me apoyarían muchísimo Y pues seguramente Hoy en la tarde Subo la recompensa Para que pasen a verlas Y pues hasta el próximo ¡Suscríbete!